Nosotros estamos entrando a San José de Buenavista, Chachuhuita, Zacatecas, México, y venimos a buscar a la señora Doña Florina, a la señora Doña Florina, a Doña Florina, a Doña Florina Andrade, así es que, pues, hemos llegado, vamos a preguntar, ¿dónde vive? Está el fresco de la mañana, 10 de mayo, 10 de mayo, San José dice, San José de Buenavista, ahí lo tiene, vámonos a preguntar, aquí estamos entrando ya a la comunidad del rancho, mira nomás, qué bonito, qué bonitos amaneceres en los ranchos, hombre, que nomás se ve el jumear de las, ¿cómo se llaman? Las chimeneas, el hervor de los frijoles del hoy, aquí vamos pasando el puente, cantar de los gallos, el cacaraquea de las gallinas culecas, cuando ya ponen, ¿verdad? ¿Verdad que llega? Así pues sí, así pues sí, miren nada más, San José de Buenavista, Bueno, andamos perdidos, nos perdimos, nos extraviamos, nos fuimos ladeados para otra carretera, y aquí andamos ya en el rancho, acá está, hay gente, mire todavía cómo está la costumbre de barrer el frente de sus calles. Oiga, buenos días, doña Florina Andrade, ¿dónde vive? Vive por esta calle, al lado izquierdo. ¿Hasta el fondo? No, no, ahí en la mera esquina, pues ahí está yo luego. Ok, gracias. Ahí dando vueltas, sí. ¿Andrés que llegó? ¿Qué puede llegar por aquí, luego en el calle, entre el callejóncito? ¿En la mera esquina de acá? Y en la mera esquina, pero donde acaba acá. Felicidades, eh, en el día de mayo, felicidades, que se la pase bonita, hasta luego a usted. No, nos viene repasando. ¿Qué hicimos? Sí, abuelo. Están pavimentadas las valles, digo, no, las valles, digo, las calles. Ya nos dijeron el norte, donde vive deña Florina. Calles estrechas, ahí para andar en el caballo a pelo, que nomás llega el tropel de las cerraduras. Bien, tienen su mini boulevard, ahí están. Ahí está. Tóquenle. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Andrade. 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 La señora, ¿está? Sí. Ay, por favor, ya. No, no, no. Ah, es que le tenemos dos flores. Y su pastel. Ay, por favor, ábrele. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Oiga, ya venimos a interrumpirla. ¡Qué nomás, Dios mío! Me estaban hablando. Sí. Me estaban felicitando. Y nosotros también a eso venimos. Felicitame. Pues muchas gracias, mi padre Dios. Los cuida y los bendiga y los llena de bendición. Bendito sea mi padre, Dios. Mire sus flores. Ahí le mandan. Oh, está bien, muchas gracias. Ahí le manda a su hijo. Ajá. Sí, está bien. Sí, respíralo mucho. Ay, ayúdenle, por favor. Bueno, pues aquí estamos entregando un pedido más. Para que se vaya, que se vaya a bigotar algo. Ahí le va. Que se vaya. Aquí tiene, mire. Que se vaya a bigotar algo, madre. Se vaya a echarnos un menudito. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Su hijo Severiano. Sí. Severiano. Ajá. ¿Eh? Les habló Severiano a usted. Que la quiere mucho, dice. Ah, pues muchas gracias, mi padre. Dios me lo cuide y me lo llene de bendiciones. Que no se olvide de que tiene una madre en esta vida, en este mundo pecado. No, pues mire, ¿desde dónde venimos nosotros? Darles sus flores. ¿Desde dónde vienen? Allá de sombrerete, tierra santa. Y tempranito dijimos, tenemos que ser los primeros. Ajá, de sombrerete. Sí, señora. Bueno, pues muchas gracias. Ya entregamos. Dios me la bendiga. Ándele, igualmente. Y muchas gracias que vinieron, eh. Ándele. Muchísimas gracias. Y que mi padre Dios me los guíe por buen camino. Y me los ilumina con sus rayos. Tengan. Gracias. Amén. Ándele, sí. Gracias. ¡Gracias!